Hola creativos, para esta manualidad tengo una caja de cartón, esta es pequeña y bueno, ahora tengo esta tela que es de algodón, es estampada de hojitas le voy a colocar alrededor de esa forma, como les indico, con silicón caliente he dejado una línea para que se vaya recto y no vaya a pegar a los lados chueco ni nada de eso así que bueno, de esta forma vamos a completar y al final miren como hago para unir las dos telas y colocarlas juntitas ponemos silicón caliente y listo, ahora vamos a colocar hacia adentro tengo ahora un recorte de cartón a sí mismo, lo voy a estampar con esta bonita tela ahora voy a poner silicón caliente y voy a colocar dentro, rápidamente, listo y bueno, mira, también he colocado un pedazo de cartón en la parte de abajo ahora tengo este cartón corrugado y lo voy a colocar alrededor miren la medida en donde voy colocando y listo, ya está ahora, ¿qué vamos a hacer? lo voy a pintar con pintura acrílica de color blanco totalmente, solamente lo que es el cartón corrugado que puse, ¿no? bueno, ahora tengo estas servilletas decoradas voy a cortar en algunas tres tiras que están acá voy a poner pegamento de carpintero y voy colocando la primer tira de esta servilleta pero debes poner de la forma que te indico con la parte de abajo del pincel voy aplastando para que quede y entre en aquellos orificios que están del cartón corrugado, miren, así y listo, he colocado alrededor ahora tengo soguilla de yute, algo gruesa y le voy a colocar alrededor de una a dos filas y después tengo también un cordón blanco brilloso, muy bonito que le voy a poner en la parte de arriba ahí donde les estoy indicando solamente le voy a colocar una fila, miren ahí y bueno, aquí tengo lo que es un cablecito muy suave con unas perlitas de color verde y le voy a colocar en el cartón corrugado hay unos orificios y ahí le voy a colocar, miren, ahí está he puesto en los dos lados ahora le voy a colocar nuevamente soguilla de yute como que tapamos un poquito donde pusimos el asa de pues estos colores verdes de una a dos pasaditas ahí, ¿no? y bueno, para finalizar le voy a poner así mismo lo que es cordón este blanquito medio brilloso que me encantó solamente una fila, nada más y bueno, aquí voy a cortar estas hebras que son del yute pues no me gustan como están y ahora sí ya, creo que está bonito y muy elegante pues voy quitando todo, todo alrededor y bueno, ahora ¿qué más le vamos a agregar? te muestro todo prácticamente está realizado nuestro trabajo con nuestro cartón algo bonito, un diseño muy elegante y mira, aquí ya está listo mostrándolo que lo puedes utilizar para colocar muchas cositas bonitas como ves, mira como ha quedado pues lo que es la servilleta decorada por dentro pues esta telita de hojitas también con el yute y lo demás que le colocamos full color verde que a mí me encanta estos colores realmente son muy adorables y que lo pongas en el lugar que tú deseas y bueno, espero que te haya gustado ahí le coloque mis dos carteritas pues que yo siempre llevo para hacer mis compritas espero les haya gustado lo puedan compartir, compartir y compartir ya saben que los quiero mis creativos un besito, se me cuidan chau, chau